Pues muchas veces nos preguntan, muy bien, yo veo que Garaulet sirve para adelgazar o para engordar, para una persona. Pero, ¿qué pasa cuando la familia entera quiere comer mejor? Pues hemos hecho un nuevo plan, que se llama el plan familiar, y en un mes te aseguramos que la vida de tu familia va a cambiar y la alimentación se va a organizar bien para todos. De esa manera, tú vienes, tú o cualquiera de las personas responsables de la familia, venís durante una semana, vais apuntando todo lo que se va comiendo, una semana, diez días, luego lo vemos nosotros y sobre lo que tú normalmente comes, hacemos las adaptaciones para que comáis mejor todos. Finalmente haremos una evaluación nutricional, tanto del inicio como del final, para que veáis el cambio hasta que se instaure una buena alimentación en casa. Y te ayudaremos desde qué hay que comer, cuándo hay que comerlo, incluso qué recetas podemos usar para que toda la familia coma sano y además de una forma simple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!